Vamos a empezar con el top 5 de los mejores titans agentes libres de cara a esta agencia libre de 2022 Y vamos a empezar con el top 5 que es Gerald Everett Es un jugador cual es bastante físico, bueno atlético me atrevería a decir Un jugador cual mide 6x3, un poco más delgado que un titan convencional Y creo yo que es un jugador cual yo lo vi desde los rams cuando lo seleccionaron en 2018 Perdón, si 2018-2017 y Sean McVay la verdad lo utilizaba bastante bien En diversas formaciones, nunca fue que había recalcar el titan principal Pero yo le veía muchísimo potencial porque este jugador tenía grandes momentos, grandes recepciones Y creo yo que si llegaba a un equipo donde fuera el titan principal Pues este jugador iba a tener un gran año, una gran temporada Fue el caso de los Seahawks que apostaron por él pero decepcionó un poco Con baja de juego, con lesiones, no estando al 100% muchos partidos Terminó el año 2021 con 48 recepciones para 478 yardas Y 4 pases, bueno, 4 recepciones de anotación Un jugador cual creo que puede ser un segundo, o sea, un segundo, un sólido segundo titan Un tercero espectacular Y creo yo que puede, o sea, todavía le veo un poco potencial para que un equipo apueste por él Y pueda ser un titan bastante eficiente Es un titan muy vertical Que claramente es un titan que tiene un cuerpo de receptor prácticamente Se me figura mucho a Kyle Pitts No los quiero comparar en cuanto a talento Pero el físico que tienen se me figura muchísimo a Kyle Pitts La verdad es que este jugador puede ser un segundo titan Inclusive, o sea, creo yo que si tienes una ofensiva muy aérea Muy explosiva, muy aérea, muy vertical Este jugador encajaría bastante bien No fue el caso, quiero pensar que Gerald Everett Con la baja de Russell Wilson a mitad de temporada Que estuvo fuera cerca de 6 semanas Pues también sus estéticas cayeron Quiero pensar eso Y junto con este Gerald Everett en este top 5 Pues quise poner a otro Que es un caso muy similar O.J. Howard O.J. Howard también es agente libre Este jugador ex de Alabama si no me equivoco Este, fue seleccionado en la primera ronda De el draft del 2000 2017 Por los Tampa y Bucanils Nunca, nunca pudo dar el siguiente paso Nunca pudo ser este titan Este, estelar del equipo de los Tampa y Bucanils Tuvo, los primeros dos años Tuvo, tuvo este, reflejo Estos, estos flashazos de lo que podría ser Como un titan número uno Como un titan este Este titan que quieres en tu equipo Pero nunca terminó de desarrollarse Yo pensé que este iba a ser el año Este 2021 Que, bueno, esta temporada 2021 Que, este, fuera a desenvolverse bastante bien Ya en un sistema con Tom Brady Ya con un año Con, o sea, con varios años Con Bruce Arians Y ha pasado un año con este Tom Brady Pues al final no pudo Al final no pudo Porque No pudo tener este gran año Porque se rompió O sea, se tuvo una lesión De ligamento anterior cruzado Un ACL Que se lo rompió Y la verdad es que Pues Creo yo que tiene mucho potencial Si un equipo O sea, si un equipo Apuesta por él Creo yo que puede Puede beneficiarse bastante bien Este equipo No sé, o sea Ahorita no se me ocurren Este, grandes equipos No sé Los Colts quizá Los Colts es un equipo El cual Si llega Oje Howard No le sorprendería Que pasara Algo muy similar De lo que pasó Con Eric Ebron Con Eric Ebron Perdón Y la verdad es que Oye Howard Se me hace un jugador Con mucho potencial Y Gerald Everett También se me hace Un jugador Con bastante potencial Pero bueno Vayamos con el siguiente Tyrant Top 4 Ahora si En el top 4 Pongo Zach Ertz Zach Ertz Es un jugador Bastante sólido Que a lo largo De su estadía Con los Seagulls Hizo bastante bien Las cosas Como Pass Blocker Como este Este alada Cerrada vertical Que te puede Ayudar En las primeras O sea Alcanzar esas primeras Oportunidades Nunca ha sido Un jugador Como explicarlo Un jugador Como Travis Kelsey Como George Kirill Ha sido un jugador Consistente En el sentido Que se va a aprovechar Estas distancias cortas No es un jugador Muy muy vertical Pero te apoya Bastante bien A tu mariscal de campo Este jugador Terminó la campaña Con dos equipos Con los Seagulls Y luego lo cambiaron Los Cardinals Tuvo 74 recepciones Para 763 yardas 5 anotaciones Con 40 Este Con un Con 40 primeros Y 10 Que es el punto Que quería ir Que es un jugador El cual te puede ayudar Muchísimo En estas terceras Oportunidades y largos O esas terceras Y ochos Por ahí Y es un jugador Que es bastante Bastante confiable Unas manos Muy muy seguras Y Creo yo Que si yo fuera Los Arizona Cardinals Básicamente O sea Trataría de Trataría de De regresar A este jugador Porque fue muy importante En esa ofensiva aérea Ya que pues En ocasiones Lo buscaban bastante bien Tuvo buenos juegos No tuvo las grandes Estadísticas Con el equipo Los Arizona Cardinals Pero es un sistema Muy muy nuevo En el sentido De que Cliff Kingsbury En teoría Está revolucionando La NFL Con tanto Con tantas formaciones Spread Tantas formaciones Abiertas Que fue muy raro En mi opinión Fue muy raro Ver a una ala cerrada Tanto tiempo Alineado En este tipo De ofensivas Y creo yo que Ya pasó un año Este Con pretemporada Y todo esto Este Con un año completo Con el equipo Con esta ofensiva Más familiarizado Creo yo que Sackerts Podría funcionar Bastante Bastante bien Estoy hablando De 800 yardas Unos 5 anotaciones Más de 70 recepciones Básicamente La temporada que tuvo Pero Ya consolidado Como un gran tiré En esta ofensiva De Cliff Kingsbury Vayamos con el siguiente Que en el top 3 Pongo Bueno Yo creo que Es David Njoku El tercer mejor agente libre En la posición de Tyrant David Njoku También Me gustaba muchísimo Llegó En el 2017 Si no me equivoco Varios de estos jugadores Cabre carcar Que llegaron En el mismo draft Llegaron en el mismo draft Y pues No es considencia Que estén aquí O sea No es considencia Que estén En esta lista Ya que es un jugador Bastante Bastante buenos Y claramente Se les sacaba el contrato Pues el mismo año A menos que Es firmen Una extensión Pero bueno David Njoku Ha sido un jugador El cual Se le veía muchísimo Potencial En su primero Y segundo año Y su tercer año Tuvo una lesión En el cuello Que lo dejó marginado Durante toda la temporada Y después En su cuarto año Si no me equivoco Pues llegó Este Este Se me fue el nombre El nuevo head coach De los De los Cleveland Browns Donde contrató Austin Hooper Y básicamente David Njoku Quedó en segundo plano Y la verdad es que Cuando yo veía Las jugadas que podía ser Lo vertical que podía ser Lo ágil Lo Lo explosivo Que podía llegar a ser De David Njoku Pues yo Yo me preguntaba ¿Por qué no lo involucran Más en el juego aéreo? Es un juego aéreo El cual te puede dar Mucha Versatilidad En esta ofensiva Creo yo Que es un buen Corredor de rutas Un buen Este Pass Blocker No es el mejor No es el mejor Claramente Pero Puede servir Y mi opinión Se me hace mejor Que Austin Hooper Claramente es el sistema De este head coach Que se me fue el nombre Este ¿Cómo se me fue el nombre? Pero bueno Este Es claramente Este Austin Hooper Se acopla un poco mejor Al sistema de Kevin Stefanski Ya O sea Que Kevin Stefanski Que la verdad Pues Si se me hace Un buen Tyrant Austin Hooper Pero creo yo Que el techo Y el potencial Que veo En este Devin Joku Es mayor Creo que Te puede correr Mejores rutas Te puede ser Un poco más vertical Austin Hooper Se me hace Un Tyrant Más tradicional Si Es mejor Bloqueador Que este Devin Joku Pero creo yo Que te va a servir Más como arma Este Devin Joku Y la verdad Es que si un equipo Apuesta por ese Tyrant Como no sé Como los Jets O un equipo Si necesite armas A la ofensiva Verticales Va a ser De mucha ayuda Y creo que va a tener Una temporada mínima De 600 yardas Unos 3 touchdowns Mínimo No sé O sea Va a tener una buena temporada Si cae en un equipo Que O sea No es tan talentoso Por así decirlo Vayamos con el siguiente Tyrant El segundo mejor Tyrant De esta lista Que es Dalton Schultz Dalton Schultz La verdad Es que es un Tyrant Muy infravalorado Muy infravalorado Perdón Que Ha hecho las cosas Bastante bien En la ausencia De Dak Prescott En esta ofensiva Se abrió hueco En esta ofensiva Tan prolífica De los Dallas Cowboys En el 2000 Este En el 2000 En el 2021 Tuvo 78 recepciones Para 808 yardas 8 Este 8 touchdowns Y 43 primeros y 10 Es un jugador Tyrant Que la verdad combina Lo mejor de los dos mundos Buen Buen pass blocker Buen A la cerrada vertical En este Como receptor Para así decirlo Y la verdad Es que Es un jugador El cual se abrió hueco En esta ofensiva De los Dallas Cowboys En ocasiones Nada más Lo buscaban a él Este Dak Prescott Y respondía bastante bien En estas terceras Oportunidades y largo Pues básicamente Este Tyrant Estaba abierto Podía conseguir Estas primeras oportunidades Es un jugador Se queda para esta Para esta temporada Para esta temporada 2022 Creo yo que le serviría De mucha ayuda A tener un Tyrant Con las dos dimensiones Que es como le gustan A este Frank Wright Y la verdad es que Me gusta mucho Dalton Shorts Creo yo que Es un muy buen Tyrant Muy infravalorado Muy infravalorado La verdad Pero bueno Vamos con el mejor Tyrant Este de Agente Libre Y es nada más Y nada menos Que Mike Tisiki También Otro Tyrant Que este Es bastante Infravalorado Yo cuando lo vi Que lo seleccionaron Los Miami Dolphins Hace unos cuantos años También creo que En el 2017 Tuvo una O sea me gustó Me gustó la verdad Lo que vi en ese jugador Pero Bueno más que nada En el draft Pero la verdad es que No tuvo En su primer año No tuvo Las grandes estadísticas Pero a partir Del 2018 Perdón del 2020 Empezó a tener este ritmo Empezó a A consolidarse Como uno de los mejores Tyrants En mi opinión De toda la NFL Porque Ayudó muchísimo Al desarrollo Entre comillas De Tuato En Goalua Y a Ryan Fitzpatrick Una de las pocas armas En el 2020 De los Miami Dolphins Fue este jugador Y la verdad es que Lo hizo bastante bien Con grandes atrapas A una mano Que fue lo que más Se caracterizó En mi opinión Y En ese año 2020 Tuvo 53 recepciones Para 703 yardas 6 touchdowns Y 36 primeros y 10 Creo que ahí se venía El inicio De que este jugador Iba a tener una evolución Constante En el 2021 Tuvo 73 recepciones Más recepciones Por mucho Que Bueno 20 recepciones más Que el año pasado Para 780 yardas Y Dos touchdowns Claramente creo yo Que los dos Touchdowns Dejan mucho que desear Y 39 primeros y 10 Creo yo que La falta de producción De este jugador Se vino por la baja De producción De Tuatangualua Y en esta ofensiva En general No tenía Tiene ofensiva Jacob Brissett No es un buen Coreback Y creo yo que Muchos elementos Muchas veces Desgraciadamente Se ven afectados Por ese tipo De circunstancias Tuvete en Guadalua No estuvo sano La gran Bueno Parte de la temporada Este Jacob Brissett Es un Es un Coreback Pues medianamente malo De media tabla Para abajo Muy para abajo No tenía La inofensiva Y básicamente Pues yo creo que Magic Tiene mucho talento Los Miami Dolphins Tiene suficiente dinero Para retener a este jugador Que va a ser Importantísimo Para que él Junto con Jalen Waddell Y este Preston Williams Junto con Tuatangualua Y estos jugadores Bastante jóvenes Que hay en este equipo Los Miami Dolphins Pues puedan hacer Algo más Creo yo que Con la llegada Del nuevo head coach Creo yo que lo van a querer Porque Este Este nuevo head coach Mike McDaniel Si no me equivoco Que se llama Pues viene del árbol De Kyle Shanahan Que Kyle Shanahan Pues básicamente reclutó Que es Hoy por hoy Uno de los mejores Cinco Taguantes de toda la NFL Como es George Kirill Y creo yo que Si viene de ese árbol Podría sacarle Muchísimo más talento A este jugador Que la verdad Se me hace Un poco Bueno Se me hace muy Infra dolorado La verdad Ha sido consistente En los últimos dos años Y ha aportado muchísimo A esta ofensiva Que es una ofensiva Bastante limitada Que creo yo Que tiene bastante potencial Con este nuevo head coach Yo creo que es una de las razones Que es una de las razones Y se fue Me de las razones Y de las razones Y se fue La verdad Hijo